¿Cuál sería el puesto de Jaime Marrero? Bueno, yo creo que antes, Armando, me gustaría hablar, ¿verdad? No, en cuestión ya de crítica, sino que mira que vengo ya años de estar al Unión Deportivo de Las Palmas a ver si me fichan o no me fichan y por fin parece que se han reconocido mis méritos. Oye, porque ya vengo años. Un año me dijeron, no, Marrero, no podemos ficharlo porque solamente fichamos a jugadores de la cantera. ¿Y yo de dónde soy? ¿De las Teresitas? ¡Cállate! Y este año casi, casi tampoco. Es decir, que ni va a ocupar el puesto de Echevarría, ni el de Manolo, ni el de Chano. Posiblemente puede ser el centrocampista que necesitamos en el equipo canario. Posiblemente. Charles Chaplin se encontraba en la playa de las canteras de Las Palmas de Gran Canaria y desde allí le hemos enrepescado para tenerlo en directo en nuestros estudios. Don Santiago García Díaz, buenas noches y bienvenido. El gran Charles Chaplin de Gran Canaria. Trece años como charló de Las Palmas. ¿Qué se siente, don Santiago, interpretando a Charles Chaplin, aquel personaje mundialmente conocido de la cinematografía? Sinceramente, se siente algo que casi, casi no puede uno explicarlo. Yo, como he tomado esto tan demasiado en serio, es que me meto dentro, dentro, dentro del personaje y siento una alegría, una satisfacción, un regocijo y unos deseos de que este personaje nunca se acabe en mí, que es indescriptible, ya digo. Trece años como el charló de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuántos son recuerdos, don Santiago? No, muchísimos de recuerdos, son innumerables, anécdotas, en fin. Y eso, muchos, todos, muy buenos, buenísimos recuerdos, maravillosos, todos. Yo sé que hay recuerdos imborrables en la edad infantil. ¿Qué le dicen a usted los niños cuando se acercan al charló? Oh, Marcos, por favor, me has tocado el punto flaco. Lo siento, pero los niños para mí, el niño y el anciano, es para mí mi debilidad. Además, quiero primero que nada aclarar de que yo represento al charló. Yo de lo que estoy enamorado, esa palabra puede caber, es del personaje de charló, no del lector, sino del personaje que creó, ese que fue todo un mito de la cinematografía. Y del que nadie se olvida.